Tú eres lo más lindo de mi vida Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño del día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como un sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Eres sueño en la noche Eres de mis días Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegrías Tengo el corazón contento Desde aquel momento Desde aquel momento en que llegaste a mí Te doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Que no me faltes nunca Que no me faltes nunca Que nunca quise así Que en mi vida comienza Cuando te conocí Shalalalalalalalalalalalala Shalalalalalalalalalalalalalalala